Ah, loco Si le quitas eso es lo que le corta la cabeza Si le cortas eso es lo que le corta la cabeza Si le quitas eso es lo que le corta la cabeza Dios, ya ves Hostias tú A ver los cien pitazos, a Eros d'Armodi, grande Están sellados Increíble